No, la atrapó. Y se la jugó a Baudet. Baudet con Huelan ahí, Huelan. Con Redivo. Bahía corre y te complica. Ahí la tiene Gastón. Gastón que va con Johnson. Anthony que la tiene. Va Johnson. Fajagua toma el rebote. Johnson. Doble de Bahía. Lutana. De Los Santos. Nico. Joe va para tres. Tripóin de Gimnasia de Comodoro. Fielerup que la tiene. Ahí está Máximo. Se levanta para dos en su primera intervención. Doble. Doble, doble, doble de Máximo. Fielerup. Gonzalo García, el técnico de Gimnasia de Los Santos. Con tres segundos. Con dos ahora. Tirá Pitu. Tirá Pitu. El Pitu. Cachetea y gana Johnson. Este es Redivo. Jugando con Fielerup. La pide Corbalán. Libre por la izquierda. Máximo no lo vio. Prefiere con Pancho. Pancho mete. Freno de mano. Tripóin. Triple. De Fernández Chávez. Segundo. ¿Hay diferencia allí en los rebotes? Parejo. Rivero y para tres. Tripóin. La tiene Shadman. Joe. El lanzamiento. Tripóin. Los indios de Kunín también. Johnson. 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 Porque encuentra para su lanzamiento lo que anda dando vuelta por allí. Es verdad. Es rebote y puntos. Todo. Shadman. Qué bien la hizo. La pelota. Para tres. Tripóin. Nico de los Santos que la tiene. Ahí está de los Santos. La descarga. Más culo. Para tres. Fallaba. Uy, le quedó a de los Santos. Después se le ha escapado la pelota. Y juega Corbalán. Corbalán que va con Pancho. Pancho se enfrenta a Pancho. ¿Qué hacen? Lo buscan a Fielerup. Y el que más quiero recordar es el del Juego Olímpico. Sí, sí, claro. El Pitu. Ahí está Juan Manuel. El Pitu. Rivero se levanta para dos. La trituró y le quedan casi siete minutos. La temporada pasada. Tripóin. Mira cómo entró Fernández. La pelota ahora es de Fielerup. Adentro para Johnson. Son doble. Hizo treinta y nueve en el primer tiempo. Y apenas diecisiete en cuarto y medio. ¡Shatman! Cincuenta y nueve a cincuenta y seis. ¿Usted qué dice, Hernán? No, prezado. ¡Shatman va para tres! ¡Triple! La sube Redivo. Lucio que la tiene. Va a buscar el tiro de tres. No, prefiere con Jamal. ¿Hay que tirar? Jamal que lo busca a Fielerup. Va máximo para adentro. Doble. Gana Gimnasia. Se complica Bahía. La recupera Shatman de los Santos. Makulov lo esquivó a Brite. Makulov doble, doble, doble. La pelota deshuelan. Wieland va para adentro. Busca el color. Ataca el aro. Fallaba. Rebote del Pitu. El Pitu. Sesenta y seis para Gimnasia. Cincuenta y nueve para Bahía Básquet. ¡Suscríbete al canal!